día uno me estoy aventurando sola por las calles con mochila porque olvidé de sacar bolsas ahorita todavía estoy en el bm así que no tengo mis tote bags pero voy a sacar mi número de seguro social había unos relativamente cerca de aquí de donde estoy pero prefiero ir al de downtown porque hay más cosas y así entonces el clima está muy agradable y así es hermoso la cantidad de árboles que hay yo estoy living o sea no no puedo con esto es hermoso por cierto les cuento que desde ayer que salí del aeropuerto no he comido absolutamente pinches nada más que el unos precios que me dieron el primer avión de león a balas y agua en el segundo no me dieron nada porque estaba dormida y les valió madres nadie me despertó entonces pues no he comido nada desde las que se habrá sido 99 de la mañana 8 de la mañana estaba desayunando ayer y pues en este preciso momento no muero tanto de hambre pero sé que tengo que comer entonces voy a ir de aquí a service canada o canada service no sé qué les dije y de ahí voy a buscar algo que desayunar aunque sea un café o algo así amigos estoy perdida perdida así que ya solicité ayuda por internet porque no sé dónde comprar la tarjeta del sky train ni de nada de esas cosas que entonces pues así todo el tema 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 el tema de alimento 24 horas un grab de pollo a ver a qué tal se sabe de Tim Hurtens porque canada después de que me perdí lo logré ya tramité mi número de seguro social y luego desayuné por fin como vieron y ahora estoy perdida mamá mamá porque creo que la he cagado tío porque creo que la he cagado vamos a tomar el elevador no quería estoy muy confundida en estos asuntos pero bueno voy para arriba porque voy a regresar al Airbnb para dejar mis papeles porque quedan si estarlo cargando y después de estarlos cargando digo dejarlos cambio la mochila ya no llama tanto la atención y así pues amigos no sé si me quedé sin internet o sea sin datos o qué pedo si AT&T nos jala aquí en Canadá pero no tengo datos así que estoy llegando por pura memoria de nuevo al Airbnb ay pues ya agarraré datos y veo qué hago con mi vida porque definitivamente esto está muy trágico Dice que el clima está muy delicioso o sea que el aire en la sombra y así el viento pero una vez que te pasas al sol quema se mete un poco de colorete en la boca y en los cachetes diría mi mamá pero pues sí ahí vamos caminando por la vida espero no encontrar el Airbnb una solución a mis problemas del internet porque no puedo andarme moviendo sin saber qué es lo que estoy haciendo al menos ya sé cuál es la estación del Skytrain a la que tengo que llegar del Airbnb pero no me gusta estar incomunicada pues no amigos ay no ya me queda de loca que AT&T definitivamente no funciona aquí que tuve que haber avisado antes de irme para que me dieran una semana de datos y pues no lo hice y ahora lo que tengo que hacer es comprarme un plan nuevo o sea un chip para poder tener datos internet y así voy a cargar el teléfono voy a terminar de editar un vídeo en lo que se cargue el teléfono y luego ya salgo a explorar el mundo una vez más ya me pinté me maquillé un poco que ni se nota a ver mmm que astaric si no sabías en Canadá te piden quitarse los zapatos para entrar en estas entonces como que todavía no entiendo bien donde te los pones te pongo yo que a la entrada pero pues aquí andamos en las escaleras me dispongo a buscar donde contratar un plan del teléfono por si pues como les digo el mío no va en la puerta y después ya me peiné ya me pinté sigo con mi té de la mañana en la mañana me lo llevan hirviendo casi muero pero ya está frío ya me lo puedo tomar el té frío y caliente es delicioso de la forma entonces pues vamos a la aventura será este el fin del hombre araña en el cuarto donde estoy hace calor y no supe como abrir la ventana entonces puse un ventilador que hay ahí me ataca la mosca y dije ay hace calor afuera y me quité el suéter afortunadamente sigo trayendo la mochila porque voy a ir a hacer mis papeles ahorita mis documentos pero como que sí está fresco gente y ya ya me cansé la verdad ya me cansé ando caminando pero pues ni modo creo que esta es la vida que me esperan durante los próximos años caminar mucho y así entonces lograré lo que tengo que hacer tengo que sacar mi tarjeta del banco y tengo que sacar ¿qué? el celular digo o sea el chip el sim lo que sea eso voy a tener que caminar media hora para encontrar el lugar que necesito porque hago exactamente lo mismo en autobús pero prefiero hacerlo caminando ay ya me cansé siento que ya voy a la mitad no he hablado porque hay mucho tránsito pero de verdad todo es muy bonito muy que bonito pues amigos contra todo pronóstico que lo he logrado tía pues amigos contra todo pronóstico que lo he logrado tengo ya número canadiense teléfono tengo también ya número de seguro social y también ya tengo tarjeta de débito y de crédito del banco entonces todo mágico y maravilloso también tengo tarjeta del transporte público ya tengo todo qué mágico bueno no me falta irme a dar de alta para tener mi aedi de Vancouver pero ya cerraron por hoy tengo que hacer cita y también me hace falta ir a darme de alta para el seguro médico estoy bien güey y le piqué a pagar pero pues ya son dos cosas que puedo hacer mañana hoy hice todo lo que alcance a hacer y ahora voy camino al Airbnb y del Airbnb voy a a cenar con mis futuros rumies así que no me cuente ahorita que me veo muy madreada río de mí ya parece que tengo chapitas aunque sea pues más y... o sea lo intenté o sea lo intenté pero bueno logré todo lo que tenía que hacer todos pero... 9000 835 mil 389 mil me veo ya horrible pero... yo ya no traigo una mochila ya tengo una bolsa me puse un suéter porque ya refresco un poco más y ahora me dirijo al downtown a comer, cenar con los futuros y gumes a la quiche deuda de verdad me veo devastada devastada bonito que es la ciudad de noche futuro esposo quiero un anillo de ahí en caso de que tuvieras duda de donde comprar el anillo de matrimonio ahí si no, no quiero nada conocí a bueno, sí tengo las ojeras más grandes del mundo no puedo con esta cara no morí en ningún momento del día de hoy me quité un poquitito la pena de grabar en público la verdad es que todavía me da mucha pena porque siento que mucha gente me ve pero además me veo muy muerta, muy cansada el día de hoy como les digo, conocí a uno de mis dos futuros rumes son una pareja pero la niña estaba trabajando el niño niña y el niño ya son adultos responsables y mayores pero bueno la chica y chico como sea mañana nos voy a ver mañana déjame ver qué planes tengo la verdad no tengo idea sé que me hacen falta los trámites a ver si los puedo hacer mañana y así porque creo que el lunes es día festivo y entonces no va a abrir nada de verdad que pido con mis ojeras y estoy muy llena me llené mucho de comida ahorita les salen en Airbnb porque es lento de qué lado ella le dio a mí tiene visita un hombre ustedes creen que yo le arruiné su noche de pasión no tengo nada o creen que de verdad solo son amigos no era mi intención regresar tan temprano pero estoy muy cansada entonces llegué y estaba él y yo de good night y yo me metí a mi cuarto pero me da miedo salir que te hagan el cachote porque tengo que salir del cuarto para salir al baño entonces me da mucha mucha pena hacerlos interrumpidos un momento no era mi intención y tienen la música no es tan fuerte o sea si está si está alta pues pero qué tal que la pusieron así para que yo no escuche nada de lo que están haciendo quién sabe no creo el punto es que estoy muy 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 cansada y pues ya me quiero acostar y descansar mañana tengo que hacer otros trámites a ver si los alcanzo a hacer mañana espero que sí no es que me sentí muy apretada de que venimos y pues nada esto fueron 24 horas conmigo en mi primer día en Canadá espero que les haya gustado apenas estoy aprendiendo a vloggar en la calle así y pues nada ya me voy a dormir a ver si les grabo algo buenas noches hasta acá un buen día bye chau